Hace ya 85 largos años un criminal dirigente del Partido Socialista llamado Francisco Largo Caballero ordenó el asesinato de nuestro fundador y líder José Antonio Primo de Rivera tras una absurda simulación de juicio. Ahora otro dirigente del Partido Socialista, igual de nefasto para España que su antecesor, pretende profanar de la forma más cobarde los restos mortales de nuestro fundador. Lo hace para ocultar las pruebas de su asesinato, pero también lo hace para tapar ante sus votantes el hecho flagrante de su entrega total a lo peor del capitalismo internacional. Lo hace para desviar la atención de esa rendición absoluta de la llamada izquierda a la voluntad de esos fondos de inversión que día a día controlan cada vez más nuestros recursos y propiedades, imponiéndonos su agenda absolutista privada, que nada tiene que ver con los intereses de los españoles. Falange Española de las Homs anticipa su intención de llevar a cabo las medidas legales a su alcance para garantizar que los restos mortales de su fundador sean tratados con la dignidad y el respeto que se merece quien entregó su vida joven por España en un proyecto de unidad y justicia social para todos los españoles. Lecas Española de las Homs